Entierro de tercera a dos Gustavos. Con el transcurrir del primer año del mandato descaro a los votantes por Petro salieron despavoridos. Columna de Jorge Echeverri. La cara pálida y descompuesta del actor de reparto llamado Gustavo Bolívar en pleno estreno del Halloween electoral lo dijo todo. La suerte está echada. Él con su cacique mayor Petro han quedado recluidos en el pabellón de los políticos quemados y mientras pasan la convalecencia como atenuante les han informado que los están tratando de contactar unos abogados del diablo de la doctrina de la fe procedentes del vaticano para constatar el hecho histórico de ellos haber sido artífices entrambos de algo que probablemente los llevaría a los altares luego es certificar el milagro de convertir en un año en solo Bogotá a un millón 682 mil 406 almas a ellos devotas que viendo en el cacique a su más perfecto ídolo de barro y a Bolívar la efigia acabada de indicio del paquete de cigarrillos piedroja le juraron amor eterno por hallar en el uno al mesías prometido amo y señor del pacto por la vida y en el otro al más amado de sus apóstoles con el transcurrir el primer año del mandato descaro los votantes por Petro salieron despavoridos artistas actores presentadores y locutores de radio y tv escritores caricaturistas del corte de matador blado al fin palosan quienes se han vuelto sus fieros críticos y no pueden disimular su frustración porque pensaron que Petro era el salvador y resultó ser todo lo contrario el desbaratador del país el príncipe de las tinieblas el pájaro loco y despelucado del mar agüero a quien seguramente le concederán el título horroris causa de la universidad de abaina por haber sepultado la izquierda en víspera del día de los muertos y les tocará rumiar sus desdichas por los siglos y los siglos cuando vean que la centro derecha se afianza en el poder le tocará deshacer los entuertos y recomponer los estragos del cambio empezando por las reformas laboral pensional y la más insalubre y dolorosa de todas la de la salud el hombre la cajetilla no malboro sino pie roja pretendía ser alcalde de bogotá dc distrito criminal y por ello renunció al congreso de la república para poder tranquilamente patrocinar y dotar de gafas oscuras y cascos negros a sus extras contratados para hacer del papel de la primera línea con lujo de detalles luego con la rebajona en las taquillas era presumible que iría a disputar la segunda parte de la serie contra el verdadero galán y al final de la película quedó de tercero superado aún por un inédito personaje antagónico personaje de fábula con más carisma que baratismo quien se escapó de un enredado libreto de forma de formulario estadísticas oficiales se acostó bueno y salvo y amaneció todo despelucado empuñando pancartas inclusivas del colectivo LGTBI desplumado a su vez al mechudo bolívar y si se descuidan en cuatro años ahora de convertirse en el nuevo galán diverso de la política capitalina como para replicar en modo convexo el libreto inacabado de yo claude post y el señor netanyahu sin dejar jamás de atisbar sus objetivos militares y sin dejar de afinar la puntería debería frenar la máquina de guerra para dar un respiro a la población civil de gaza que por lo general nada tiene que ver en esta película de terror y entender que a los inocentes no les toca como en los mártires terroristas 72 vírgenes para cada uno